Y ya está. Pongas a hacer un record mundial. Ok. Ah, pero yo llegué a estos entre el equipo y eso es lo más... Ah, y ese se pone la chilla, ¿no? O sea... Su compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Ay, mi compa el que robó en el Oxxo. Tum, tum... ¡Tum, tum, tum! ¿Estás bien, Artur? ¿Estás bien, estás bien, estás bien? ¿Estás bien, estás bien? ¿Te ayuda? Sí, yo puedo ayudar. Ah, acá. Se fue atrás de la boca. Sí, ya le llegaron. Buenísima, Liam. Te tiraste un morotón tú solo. ¿Puedo recoger su plaquita? ¿Me está roto? ¿Qué? ¿Qué? No te dejaré morir. Ven al agua, ven al agua. Ah, te digo que van de la mano. JV ¡Avíl! ¡Arturo! ¡Mande la mano! Te digo que van de la maldita mano Uy, así que no son de la maldita mano No, compañero, que malos son Te digo, todos van de la mano, porque no, no, todos van de la maldita mano Y así lo mataron a pelotas y así lo mataron a pelotas y así lo mataron también Pero uno, no, es que estas manos Ay, de maño, es que hueva Tengo ganas de atropellarlos, pero la verdad Equipo eliminado Ah, le di Acá, acá, acá Acá, acá, acá Por acá, por acá, por acá, por acá Por allá Es ese, es ese que va corriendo solito El equipo está en la zona segura Me dio uno que ni preguntaron Dios mío, me mata uno que, la verdad, ni le preguntaron, no a nadie le habló ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Arturo! Buenísima ¿A quién durmiro? ¿A quién durmiro? Quedaste entre los mejores 25, muy bien hecho ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? ¿A dónde? 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 Uy, llévate hasta la extranjera ¿A dónde qué es? Un arma pertenece Es de platino Voy a darle la vuelta ¡Lanzando una granada de humo! Estás perdiendo terreno ¿Qué quieren? Creo que están abajo ¿Está vacío? ¿Está vacío? Aquí uno abajo Tengo abajo sin estar tú Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Lanzando hubo! ¡Molucho! ¡Atrás! He visto cosas peores Me revive a Bluetooth, pero bueno ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya ven! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Las bajas de venganza! ¡Regresan ante a tus compañeros! ¡Oh! ¡Bien! ¡Encrentré blindaje corporal aquí! ¿No están? ¡No están! ¡Ok! ¡Está ahí fuera abajo del mapa Arturo! ¡Cronómetro reducido! ¡Bien! ¡Ague na! ¡Bien! Up plug... ¿No tienes flaquillas de ahí? ¡De las que maté! Allá arriba, allá arriba Vamos a la hora Ah no, pero yo ya fui y tuve Tuve, tuve Tuve, tuve, tuve ¡Fantastic! Vale Tengo caja de fracas, una idiota Un poquito Puede estar escuchando ahora, Allian ¡Fantastic! 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 ¡Esa canción es muy 2010, Aniam! ¡Papapapapam! ¡Sí! ¡Fantastic! ¡Esa canción es full 2010, a ver! Te voy a decir una cosería, pero... ¡Vendré acá! ¡No, Letish me cancelan! ... ¡Fantastic! ¡El gaste está aproximando! My guys is Amazon LiuБen Chivo ¡Atien en esta zona segura! Hay compañeros fuera de la zona segura ¡Uy! No se tenía el celador ¡Atención! El área es peligrosa! ¡Mira! Tengo unos que adentro conmigo 11 metros Ahí está de arriba Esta no me marco No me marco, bueno creo que si es ese tipo Supongamos Vamos de vuelta al combate ¿Todo bien? Yo estoy aquí Ya lo mismo ¡Ayúdame! Un nivel 100 Un nivel 100 Están aquí todos Ahí están todos Ya le hacen una granada y se mueren tal cual Si le tiran una granada los mata a todos Tíralo, 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 tíralo Buena, buena Que buena Yo le dije que estamos muy tocados y le tiraron una granada Ganamos? No, mira Mata a otro tipo Si, que vaya ahí abajo Si, que vayan más ganas ahí Ahí está una cámara buena buena Vamos, vamos compañero, vamos Tienes gente a la derecha Tienes gente a la derecha Tienes gente a la derecha Si, si la escucho ¿Dónde es senpai? Si abajo Rápido, atrás de ti Behind, behind Fuera 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 No importa No importa ¡Pero a ti! Eh! ¿Tierres a la cabeza? Jaja, roto si que más te aún no te acuerdas literal